¿Dónde estamos? Estoy dando vueltas, estoy súper mareada, me tuve que sentar. Dalía lucha por respirar por la contaminación en Nueva York. El humo proveniente de los devastadores incendios forestales en Canadá ha generado todo un apocalipsis en el noreste de Estados Unidos. El aire se ha vuelto denso y opresivo, dejando el cielo de un gris amarillento y obligando a emitir advertencias para que las personas más vulnerables se resguarden en espacios cerrados. En consecuencia, estos incendios han alcanzado lugares tan lejanos como Nueva York y Nueva Inglaterra, causando que el humo irrite las gargantas de los residentes. Entre las voces que han compartido su experiencia con esta situación se encuentra la reconocida cantante Talía, quien a través de su cuenta de Instagram expresó su preocupación por la calidad del aire en la Gran Manzana. No se imaginan las condiciones del aire ahorita, está tremendo acá donde estamos, estoy dando vueltas, estoy súper mareada. Me tuve que sentar porque sentí como que estaba yo como en un bote, así. Pero es que como que quieres jalar aire y no puedes. Está muy denso el aire ahorita acá por Nueva York, horrible, lo siento en la garganta, lo siento en el pecho, horroroso. Además, Talía compartió las medidas que se han recomendado a los ciudadanos para minimizar el impacto del aire contaminado en su salud. Tú llegas de la calle, que te metas a la regadera, que te sacas todo lo que anda volando, todas estas partículas, que tratas de quedarte dentro, que tratas de estar en casa, es que tratas de estar en el centro de tu casa. Y muchas otras indicaciones que están dando, pero sí está muy mal. Yo la verdad que nunca había visto esto. Con esta noticia, protección del medio ambiente se vuelve más relevante que nunca, ya que los desastres naturales tienen repercusiones más allá de las zonas directamente afectadas, recordándonos nuestra responsabilidad como guardianes de nuestro planeta. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo Shakira y Hamilton habrían pasado la noche juntos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!